Profe, de nuevo, buenas tardes, Laura, buenas tardes. Bueno, profe, antes del partido hablábamos de que una de las claves que tenía que tener Atlético Nacional hoy para poder sumar en Bogotá era mantener la idea de juego y el estilo que había venido mostrando hasta ahora el equipo. ¿Qué cree que hizo bien Santa Fe o en qué fallo nacional que esa idea de juego no se pudo mantener, que no se vio el Atlético Nacional que estamos acostumbrados a ver y que lastimosamente no se ven los puntos? Y para Laura, ¿cómo ve este cierre de campeonato Atlético Nacional? Tiene un partido menos porque hay un partido aplazado, hay varios puntos todavía por sumar. ¿Cómo ve de cara a lo que viene para el cierre antes de la primera fase? Muchas gracias. Buenas tardes. Siento que el partido se divide en dos tiempos totalmente diferentes. El primer tiempo nos costó mucho, yo creo que ha sido el peor primer tiempo que hemos hecho durante el torneo, durante la liga. No sentíamos la confianza para iniciar el juego desde atrás elaborado, sentía que nos estábamos dividiendo excesivamente la pelota. Santa Fe nos controló el juego, salieron con demasiada velocidad en la mitad de la cancha, nos estaban elaborando y progresando, generando muchas ocasiones de gol. En el segundo tiempo corregimos, lo hablamos en el entretiempo, tuvimos mayor paciencia en esa idea de iniciar el juego, de encontrar jugadoras libres y creo que hicimos un buen segundo tiempo. No nos alcanzó desafortunadamente para lograr el empate, pero nos vamos satisfechos sobre todo con el segundo tiempo. Buenas tardes, la verdad es que ahorita se vienen partidos muy complicados, venimos trabajando día a día para seguir mejorando para lo que se viene y pues bueno, la liga está muy competitiva y a medida que van pasando los partidos, uno va viendo que cada vez los equipos están trabajando más. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, Laura, Mauricio Duque de la hora del FPC. Profe, lamentablemente hoy para Atlético Nacional cayó el invicto que llevaban de 10 partidos, preguntarle si igual por el cambio positivo que tuvieron de cara al segundo tiempo, considera que tuvo mala suerte Atlético Nacional y si quizá mereció más. Y a Laura preguntarle en lo personal cuáles son sus virtudes favoritas del equipo y qué espera ahora del próximo partido contra Atlético Bucaramanga. Gracias. Buenas tardes, Mauricio. Yo creo que el tema del invicto no pasa de ser simplemente un dato anecdótico porque no nos da puntos ni nada, simplemente era un dato anecdótico. Y en cuanto a la suerte en el resultado, no creo mucho en la suerte, tuvimos opciones, tuvimos tres, cuatro tiros en el palo, pero Santa Fe también tuvo opciones. Yo creo que fue un partido abierto donde los dos tuvimos opciones y en este caso Santa Fe fue más efectivo. Mira, yo considero que somos un equipo muy unido, muy talentoso, que incluso en los momentos más difíciles que por momentos se nos presentan dentro de la cancha o incluso fuera, logramos sobrepasarlos. Y con respecto a Huila, como te acabo de decir anteriormente en la pregunta anterior, pienso que es trabajar. O sea, a veces tú puedes ganar y crees que todo lo has hecho bien, o a veces puedes perder, como hoy que yo considero que merecíamos un poco más el empate o incluso un poco más. Entonces hay que trabajar, todos los rivales hay que trabajarlos a diario. Buenos días, profe. Buenos días, Laura. Miguel Martínez para Anónimas Abriendo Cancha y Hat-Trip. Profe, ¿cuál cree usted que fue el obstáculo más grande del equipo para el partido de hoy? Buenas tardes, Miguel. Yo creo que sabíamos que nos enfrentábamos a un Santa Fe muy complicado. Eran muy rápidas en la elaboración, en la mitad de la cancha. Nos superaron en el primer tiempo, en esas interacciones por dentro, saltábamos tarde cuando íbamos a intentar recuperar la pelota y nos costó mucho recuperarles la pelota. Salieron con mucha velocidad en fase de disposición de balón en ataque y nos costó en el primer tiempo, sobre todo. El segundo tiempo siento que nos organizamos mejor, tuvimos mayor paciencia para la elaboración, pero al final no nos alcanzó para conseguir el resultado. Buenas tardes, profe. Daniel Bernal para Fútbol Local. Para Laura, profe, ¿cuáles cree que fueron los puntos más altos de su equipo, teniendo en cuenta que solamente se perdió por la mínima diferencia? Y para Laura, ¿qué cree que les hizo falta dentro del juego, teniendo en cuenta las oportunidades claras de gol? Gracias. Hola. Los puntos más altos los resaltamos, sobre todo en el segundo tiempo. No quiero hacer reconocimientos individuales, siento que el equipo colectivamente estuvo más cerca al plan con el que veníamos. Nosotros tuvimos mayor paciencia en esa idea de encontrar jugadoras libres en ventaja con el inicio de juego, íbamos progresando y teniendo posibilidades. Desafortunadamente no nos alcanzó, tuvimos muchas opciones, sobre todo de media distancia, pero al final nos vamos con las manos vacías. Mira, yo comparto lo que dice el profe, ya lo dijo todo pues con respecto al primer tiempo que yo considero también de que pues no nos salieron las cosas, pero ya yo quiero resaltar al equipo en el segundo tiempo y es que salimos con una actitud diferente, porque sabíamos que lo podíamos lograr, sabíamos que confiamos pues como en nuestro trabajo y pues lastimosamente eso es fútbol. A veces ese balón que te pega en el palo y luego te entra, a veces te pega en el palo, no entra, o sea… Entonces, como te digo, es fútbol y son cosas que pasan, eso nos faltó, que entrara. Pregunta Juan Pablo Torres de Buenos Días Deporte, para el profesor, el equipo se caracteriza por ser fuerte en defensa, ¿qué sensación le deja el día de hoy la parte defensiva para Laura? ¿Cuánto les afectó mentalmente recibir un gol tan rápido? El equipo defensivamente es fuerte, siento que el partido hoy nos hicieron un gol, pero mantengo la idea de que defensivamente somos un equipo muy compacto, somos fuertes en ese bloque defensivo, pero como lo dije anteriormente, nos costó y sobre todo adaptarnos al ritmo y a la velocidad que nos impuso Santa Fe en el primer tiempo. Hola. Mira, mentalmente de pronto sí afecta un poco, pero eso es como la vida, uno se cae, uno se levanta y tiene que seguir, porque si uno se queja lamentando, o sea, si uno se queja, en realidad no me van a salir las cosas. Y vuelvo y repito anteriormente, dije que en el segundo tiempo fue diferente, y yo creo que todos ustedes lo pudieron notar. Entonces, nada, eso es de seguir, hay que seguir trabajando duro. Laura, profe, buenas tardes, aquí José Gabriel Celis de Rotonda Deportiva.com. Para Laura, primero que todo, el tema ineludible en Bogotá es hablar de la cancha, sienten que el estado del terreno de juego condicionó la calidad de fútbol que practica Atlético Nacional, luego de lo que mostró Contra Millonarios, y para el profe, siente que este nivel de fútbol de Atlético Nacional y de Santa Fe es lo que se va a enfrentar su equipo en las finales pensando en buscar ese cupo a copa libertadores. Muchas gracias. Bueno, mira, yo considero que uno creció jugando en los potreros, y ahorita no es como de sacar excusas de que la cancha, que no sé qué, no. Simplemente son situaciones del partido que se dan, a veces la cancha está buena, a veces la cancha está mala, a veces te salta el balón, bueno, normal, pero ahorita no es de sacar excusas, simplemente así tenía que ser y así se dio. Sí, yo creo que el partido de hoy lo anticipábamos, que iba a ser complicado, y yo creo que es lo que nos vamos a encontrar en finales, ya hemos enfrentado equipos muy complicados previamente también para lo que llevamos de la liga, y seguramente van a ser partidos cada vez más competitivos y mucho más difíciles para todos. ¿Qué tal, Profe? Laura, saludos, Corea para ambos, Nay, Ricardo para Bogotá, Nay. Profe, quisiera preguntarle por el diagnóstico de G-Ladies, que infortunadamente salió el primer tiempo y no pudo continuar. Y para Laura, en esos 13 partidos, bueno, 12 a falta de un partido de Atlético Nacional, ¿qué virtudes y qué aspectos ha evolucionado el equipo para que sea uno de los equipos más fuertes y sólidos del campeonato? Hay que esperar el diagnóstico del médico en el caso de G-Ladies, tenía una molestia en el abductor, pero hay que esperar el diagnóstico claro del médico. Mira, a diario nosotras trabajamos, ¿cierto? Pienso que poco a poco nos hemos ido conociendo más, teniendo en cuenta que es una liga muy corta. Normalmente uno alcanza un nivel, digamos, más alto, el ritmo de competencia, pues, ya casi en las finales, ¿cierto? Entonces, yo creo que es eso, que ya nos estamos conociendo muchísimo mejor, ya estamos más compactas. Se puede mostrar un poquito en el segundo tiempo y, bueno, todos los partidos son muy diferentes. Pregunta Roque Cartagena, para el profesor, ¿cómo califica el trabajo del equipo en líneas generales para la jugadora? ¿Cree que merecieron el empate por lo mostrado hoy en Bogotá? Nos vamos satisfechos con el segundo tiempo que hicimos. Tenemos tiempo para corregir afortunadamente, tenemos una semana larga para enfrentar en el próximo partido a Bucaramanga. En términos generales, yo estoy muy, muy, muy satisfecho con el desarrollo del torneo por parte del equipo y estamos conscientes que cada partido, cada entrenamiento es una posibilidad para seguir mejorando. Miguel, claro que sí, considero que lo merecíamos, pero a veces el fútbol es un poco injusto y no es de merecimientos. Simplemente son cosas que pasan y ya, ahorita hay que seguir trabajando para mejorar de cara a lo que se viene. Buenas tardes, profe. Usted jugó en Santa Fe, jugó en Nacional. ¿Qué sabor le dejó hoy a esta conducción técnica de este juego? Y le quería preguntar algo general. ¿Se ha emparejado bastante la liga? ¿Se dan resultados más parejos hoy en día? ¿Ya no hay tanta diferencia en los equipos? Gracias. Sí, tuve la posibilidad de jugar en Santa Fe por allá en el 2000, contento de volver a estar acá en el estadio, en el campín. No tuve la posibilidad de jugar en Nacional, tuve la posibilidad de jugar en Nacional, pero simplemente en divisiones menores, pero a nivel profesional no tuve esa posibilidad. Sí, yo siento que cada vez es más parejo. Hay partidos donde uno dice, a la luz de los puntos, pareciera como si fueran superiores a algunos equipos y han pasado resultados. Recientemente Real Santander le ganó a la América, Millos también le ganó a la América. Entonces, todos los partidos son excesivamente competitivos y está muy, muy, muy pareja la liga. Finaliza la conferencia de Prensa de Atlético Nacional FI. Agradecemos la presencia del profesor.